El Foco en las últimas horas Buenos días, un gusto estar con ustedes aquí Gracias por venir Bueno, ¿con qué sensación se quedó después de la larga discusión que tuvo lugar ayer? Bueno, el primer elemento es que todavía falta mucha verdad Nosotros fuimos a una comisión general para darle la oportunidad al gobierno que nos traiga información Creo que todos los ciudadanos reclamamos más información sobre esta situación que es bochornosa, que es alarmante Y lamentablemente ayer el gobierno no nos trajo mucha información sobre este caso No sobre lo que está en la justicia, que eso por supuesto lo tiene que meter Sino sobre las decisiones que se tomaron antes Y es más, lamentablemente el gobierno ayer ensayó una estrategia ya conocida Que es no hacerse cargo y decir que la culpa es del Frente Amplio Y básicamente el ministro del Interior hizo toda una investigación exaustiva Sobre el periodo de gobierno del Frente Amplio, pero muy poco sobre Astesiano Y de hecho además, de manera extraña diría yo El gobierno ayer vino a decirnos al Parlamento y a todos los uruguayos Que Astesiano no era el jefe de la Guardia Presidencial Cuando en realidad desde la Fiscalía, todos los medios de prensa Vienen refiriéndose al jefe de la Guardia Presidencial Ayer el gobierno dijo, no, no es Pero yo tengo acá, por ejemplo, y ayer lo presenté Un documento en donde el señor Astesiano notifica Que el subjefe del Servicio de Seguridad Presidencial El subjefe, el señor comisario mayor Jorge Daniel Amaro Es suspendido O sea, Astesiano no era jefe, pero suspendía al subjefe Ferrez habló durante la comparecencia diciendo que eso se debe a un error administrativo Pero que en la designación no figura con ese cargo Esto no puede ser un error administrativo cuando esta persona suspende al subjefe Lo suspende por 15 días acá Tiene sello, tiene tarjeta Cuando va en misiones oficiales, el mismo señor Ferrez firma diciendo El jefe de la Seguridad Presidencial, Alejandro Astesiano Yo no creo que esto sea, creo que nadie cree que esto sea un error administrativo No, Ferrez decía, según entendí, que era quien estaba encargado de la seguridad personal Del presidente y no de la seguridad de presidencia No, no, mire, en la presidencia de la República está En la seguridad presidencial hay un jefe operativo Que ese tiene que ser policía Y fue policía en todas las administraciones del Frente Amplio también Y después está el jefe del servicio Esto era Astesiano, era el jefe del servicio Y por eso tenía un montón de información Y por eso se vinculó a una organización criminal Por todos los contactos que tenía Pero ustedes accedieron a la designación No, no está colgada en la página de presidencia Es extraño, hablando de transparencia Nosotros hicimos un pedido de informe en el año 2020 Que la presidencia decidió no contestarnos En el 2020, sobre Astesiano No nos contestaron No cuelgan en la página de presidencia El decreto de designación Sí colgaron el de destitución Que es reciente Pero además acá yo estoy demostrando un documento En donde Astesiano suspende al subjefe Entonces, ¿cómo puede ser un horror administrativo Que alguien que supuestamente no tiene ese cargo Suspenda a otro funcionario público Policial, eh? Miren que el que suspende es el comisario mayor Entonces, Astesiano era eso El gobierno ha intentado de alguna manera Tratar de construir un relato diciendo Bueno, no tenía tanto poder Astesiano No lo tenía ¿Por qué se hubiera quedado satisfecho el Frente Amplio? ¿Se hubieran reconocido qué el gobierno? Bueno, el gobierno tendría que haber reconocido varias cosas Primero que el Ministerio del Interior no cumplió con la ley Y por tanto no fue a buscar los antecedentes de Astesiano Donde tenía que ir a buscarlos Lo cual establece el decreto Que es en la policía científica No fue allí Pero no es que hubo información que estaba escondida No En realidad el Ministerio del Interior Tiene varias bases de datos Hay una base de datos de la policía científica Que tiene los antecedentes de las personas que tienen antecedentes ¿Verdad? Y luego está el sistema de gestión de seguridad pública Que es el que consulta a cualquier policía Cuando yo voy Ahí aparecen las anotaciones policiales Y si estos dos sistemas Que esta es la disociación que se generó Estuvieran conectados Eso es lo que no pasó con el caso Astesiano También aparecería aquí Pero es claro el decreto Que cuando a uno le piden Los antecedentes de una persona Lo que debería haber hecho el Ministerio del Interior Es ir a la policía científica Y pedirle la información No lo hizo Y por eso mal informó al gobierno El Ministro del Interior Luis Alberto Ojeber Habló acerca Y hizo bastante hincapié En que también hubo personas con antecedentes En cargos similares En gobiernos del Frente Amplio Sí, ninguno jefe De la Guardia Presidencial Sí manifestó Algunas personas con antecedentes Que estuvieron en las custodias Pero no son casos similares Porque en realidad Esas personas tenían antecedentes Pero no se vincularon al crimen organizado Porque acá el hecho Yo creo que todo lo que intentó hacer ayer El Ministro Ojeber Es sacar el foco del asunto Es decir Esto es una bomba Que le explotó al gobierno No se explotó a todos los uruguayos Porque miren que El jefe de la seguridad presidencial Astesiano Estuvo a centímetros de mandatario De otros países Con un arma En la cintura Y resulta que ese señor Estaba vinculado al crimen organizado internacional Entonces esta es la reputación del país Que está dañada A su vez esta persona Tenía acceso A las bases de datos De todos los ciudadanos uruguayos De hecho en alguno de los audios Que están en la investigación de la fiscal Él habla de que Accedió de manera remota En la casa que no sabemos de quién A que tenían Una base de datos importante Que valía 50 lucas Dice él O sea Estaba vendiendo información Sensible de todos nosotros Sí Acá la pregunta que muchos nos hacemos es ¿Por qué el presidente El presidente tendría Tan cerca Si sabía En esa hipótesis Que estaba vinculado A semejante Organización delictiva? Eso es lo que no sabemos ¿Qué piensa usted? Eso es lo que no sabemos Yo no creo que el presidente De la república Esté involucrado En el crimen organizado ¿Verdad? Porque si yo pensara eso Bueno Tendría que estar promoviendo Otra situación Lo que sí creo Es que hubo mucha negligencia Mucho amiguismo Este Poca transparencia ¿Por qué le serviría Tener al presidente Alguien con esos antecedentes Y ese prontuario? Yo no lo sé ¿Usted qué piensa? No lo sé Pero seguramente Piensa Tiene alguna hipótesis Yo creo que esto Forma parte De la De algunas Algunas decisiones De la vieja política Que viene Hace mucho tiempo De los 90 Que tuvo muchos episodios De corrupción Y que en definitiva Porque esta persona Está vinculada A esos sectores ¿Verdad? Fue chofer De un ministro De industria De la década del 90 Gabriela Convinculada A otras situaciones Es una persona Que cuando uno mira Casi que tres veces por año La policía lo está investigando En 20 años 20 años Tres veces Hubo advertencias Al presidente Incluso desde dentro Del partido nacional ¿Por qué piensa usted Que el presidente Habría desolido eso? Hizo idos sordos El presidente Yo no puedo saber Por qué Lo que creo Es que cometí Un error muy importante Y que el presidente Lo que no puede hacer Es hacer una conferencia De prensa Y decirnos a nosotros Que se le cayó Un balde de agua fría Nada más Como una cuestión Si esto fuera una telenovela Y no lo es Estamos hablando Nada más ni nada menos Que de la información De los uruguayos Estamos hablando Nada más ni nada menos De que se terminó montando Un vínculo Con una organización criminal Desde la propia Torre Ejecutiva En las narices De las autoridades Pero justamente También con respecto a eso Ayer surgió Que esta organización Estaría vinculado Por lo menos Acercándose A Torre Ejecutiva Desde el año 2013 Si La carta esa De Mujica Exactamente La carta de Mujica Que además fue uno De los temas más álgidos En el contacto Cuando el ministro Hizo mención A esa carta En la cual solicitaban Como lo dijo él Apurar un pasaporte Si Varias veces A ver Acá tenemos una organización Criminal Que por lo visto También intentaba Tener vínculos Porque generalmente Las organizaciones criminales Intentan infiltrarse En el sistema político En la policía Lo lograron con Aztesiana No lo lograron antes Y lo que sí pasó Y es un expediente Porque esto es importante Porque es un expediente Es que Esta persona Le envió una carta A Mujica El señor Silaer En el 2013 Porque se habían negado Unos pasaportes A ciudadanos rusos Era el que tenía Esos famosos dos padres Sí, claro Se lo negó Ese pasaporte Nunca se emitió Porque fue negado Entonces Él hace un descargo Acá yo tengo la carta De Silaer Diciendo poco más Que la discriminación Hacia los rusos Y lo que hizo La presidencia Por expediente Fue Hacer lo que hacen Todas las presidencias Incluso la hace La presidencia De la calle Pobre Le llega a la presidencia Un reclamo De un grupo de ciudadanos De una persona Sobre salud pública Sobre industria Sobre lo que sea Y qué hace la presidencia La envía Al ministerio del ministerio Correspondiente Acá hay un reclamo Vea No pidió Ni quizás Hubiera una aceleración Del pasaporte No hay un vínculo De esta organización Pero en esa carta Sí se pide Que se eleve Un breve informe ¿Llegó ese informe? ¿Hay un informe Sobre esa situación? Bueno Yo no tengo esa información Pero esa proforma Y yo los puedo invitar A ustedes Ahora aquí En este momento No la tengo Es la misma carta Que se pone Digamos De forma Decir bueno Está este problema Infórmenos O contáctense Con las personas Que están reclamando Y en todo caso Informen a la presidencia Qué pasó con eso Y eso es algo formal Digamos rutinario Hay miles de estas cartas Y de hecho Desde la presidencia De Luis Lacalle Pou También han salido Cartas de esta naturaleza Que le llegan a la presidencia Naturalmente Es un reclamo De un ciudadano De una organización social De quien sea Reclama frente a la presidencia Y qué hace la presidencia Derivarlo De las oficinas Correspondientes Acá hay que tener muy claro Ese pasaporte Nunca se emitió O sea que no se aceleró nada Ni se generó ningún vínculo Con esta organización El vínculo surge Probado En el piso cuarto De la torre ejecutiva Con el señor Asteciano Porque el error Garrafal Del gobierno Fue haber designado Asteciano En ese lugar Y esa es la enorme Responsabilidad que tiene Que además pone en riesgo Algo muy importante Imagínense En todos los ciudadanos Uruguayos Que andan con pasaportes En el mundo ¿Verdad? Que antes pasaban Como por un tubo Y ahora pueden ser Este Bueno Lo van a mirar de canto Porque hoy Pero está pasando Se está mirando A mí me avisó Alguna persona Que tuvo algún problema En alguna aduana ¿Cómo cuál? No, no Que tuvo un problema De la retuvieron Un poco de más de tiempo Porque uno sabe muy bien Que cuando las aduanas En el mundo Tienen catalogados Los países Y entonces depende Del pasaporte Cuánto te miran O cuánto no El pasaporte uruguayo Es bajo riesgo Por eso también es requerido Por eso es requerido Por el crimen Organizado internacional Para moverse Hay un tema bien interesante Hoy el semanario Búsqueda Publica que Hasta el momento Y esta es otra De las críticas Nosotros la hacemos Al gobierno Y ayer era una pregunta Que a mí no me dieron respuesta Y hoy me dio la respuesta El semanario Búsqueda Hasta el momento La policía nacional No emitió ninguna alerta roja Sobre los pasaportes Que tienen estos rusos ¿No? Entonces en realidad Bueno Se estaba investigando ¿No? A ver quién Los tenían Bueno Pero ayer el señor ministro Habló de 55 pasaportes Quiere decir que ya saben Quiénes son Porque si sabés Que es el número Dijo Desde el 2003 hasta acá Esta organización Gestionó 140 pasaportes La fiscal había pedido La lista No sé si la tiene Bueno Ayer el ministro dijo Que esto eran 193 pasaportes En total Desde el 2003 hasta hoy Esta organización Esta organización había gestionado Si el ministro no da ese número Es porque sabe Cuáles son los pasaportes Lo que yo no me explico Es por qué el gobierno Todavía no emitió La alerta roja Porque es obvio Que esos pasaportes Si bien son verdaderos Porque el mecanismo De esta organización Era lo que truchaban Eran las partidas De nacimiento Rusa No entiendo Por qué todavía No emitieron la alerta La alerta A Interpol Porque es la mejor manera Que tenemos De proteger A nuestros ciudadanos Porque que andan por el mundo Con un pasaporte uruguayo Decir no Este no es de los que Salió trucho El ministro Heber Hizo referencia A proteger Lo que es Como decía Lore La investigación De Fossati ¿Puede ir en esa línea? No, no creo No creo Porque de hecho Es la fiscal La que solicitó De alguna manera Que esto se hiciera ¿No? Entonces a mí me parece Que lo que pasó Es que Si uno mira Ayer la intervención Del ministro Heber Hizo un trabajo Digamos De pesquisa Y de investigación Sobre lo que pasó O lo que pudo haber pasado Con custodios De Tabaré Vázquez O quien sea Este Profundo Es lo que no hizo Cuando le pidió La presidencia ¿No? Con Astesiano Probablemente En la opinión pública Si hubiese tenido La misma diligencia Heber Para hablar del Frente Amplio Cuando la presidencia Le preguntó por Astesiano No estábamos en este lío ¿No? Tanto es así Que se ocuparon Tanto de eso Que todavía no hicieron No emitieron Las alertas rojas Según lo que Consigna El semanario búsqueda Quiero decirlo Que yo ayer lo pregunté Y no me dieron respuesta Probablemente En la opinión pública Nadie del mundo Político salga Indemne De este asunto ¿No? Porque genera Desconfianza El enfrentamiento Creo que ya está Cansando a muchos Uruguayos ¿Por qué tenemos Que estar hablando? O sea ¿Por qué hay Custodios de presidentes De ahora De ayer Y de no sé cuándo Con antecedentes? ¿Qué pasa? ¿Por qué tienen que tener Gente de seguridad Con antecedentes? Cuando si yo meto Un plomero en mi casa Y por acaso No le pregunto Si tiene antecedentes ¿No? Pero si me entero Que estuvo vinculado A determinadas cosas Trato de que no entre A mi casa De barrio O sea ¿Por qué hay presidentes Que tienen que tener Lo pregunto Por este caso Pero lo pregunto Por otros casos Porque también Hubo otros Personal de seguridad Con antecedentes En otros gobiernos Por ejemplo El del MPP ¿Entonces? Sí A ver Acá Varias cosas Primero Si algo se hizo mal En el pasado No justifica Que se haga mal hoy ¿Verdad? Sí Es una pregunta Más en general Más allá de este caso Y yo creo que En definitiva Si hay cosas Que se hicieron mal Hay que cuestionarlas Y el gobierno Tiene que aceptar Que lo estemos cuestionando Hoy todos los ciudadanos Porque puso Asteciano En el lugar que lo puso Y porque Asteciano Se vinculó al crimen organizado Y porque se reunían En la torre ejecutiva Y no se dieron cuenta Este También es importante Decir una cosa Porque ayer el gobierno Trató de decir Que el jefe De la seguridad presidencial De José Mujica ¿Verdad? Este Le habían sustraído Sus antecedentes Y eso es falso Es otra mentira más ¿No? Otra mentira más Porque en realidad Los antecedentes Que se sustrajeron Del señor Haller Eran los antecedentes De cuando fue preso En el Pachecato Y en la dictadura Y por la ley de amnistía Obviamente eso se borró Porque fue el periodo de facto Y después Desde el 85 hasta aquí Esta persona No tuvo ningún problema Con la justicia Entonces por eso No tiene antecedentes ¿No? Ahora Aztesiano sí Era investigado Todo el tiempo Entonces Yo lo que creo Que acá El dolor que genera esto Y creo que lo sentimos Todos los uruguayos Es que parece ser Que el gobierno Nos contó medias verdades Y es este el problema Que se genera Cuando Y yo creo que El gobierno Tiene que aceptar La crítica Cuando se equivoca Y lo peor Que le puede pasar Al país En términos de credibilidad Es tratar de minimizar esto Decir No, esto es un caso aislado Puntual Era el custodio personal Nada más No, no Esto es un problema Tipo Es la confianza rota De una persona No, no Porque tú decías Un ejemplo recién A quien contratás En tu casa Pero cuando uno Es mandatario Además Cuando uno Es jerarca Público Lo que están poniendo En riesgo Son bienes públicos De la República Entonces tiene que Extremar Justamente Sus decisiones Y no pueden ser Guiadas por el amiguismo De Ah, yo te tengo confianza Y entonces ya está No, no Si vos no estás En condiciones De ocupar ese cargo Si ocupar ese cargo Puede poner en riesgo Cosas importantes De la seguridad De los ciudadanos No podés estar ahí El Frente Amplio Hizo una reunión A la huella de Sereni Previo a toda esta situación Para marcar el camino A seguir Y ya se había planteado Que de no quedar Conformes con las respuestas Recibidas En esta comisión general Se podían tomar Otras medidas Eso ya está planteado ¿Cuáles serían Los pasos a seguir Siendo que usted Estaba manifestando Que no sintieron Que se llevó A la verdad Con el asunto? Nosotros vamos A seguir investigando Porque hay Todavía muchos temas Pendientes Que ayer No se dieron respuesta Que no hay información Ya hemos hecho Pedidos de informe Por ejemplo El ingreso De dos personas rusas Al Uruguay Cuando las fronteras Estaban cerradas Bueno, ¿cuál fue el fundamento? Porque había la posibilidad De que ingresaran extranjeros A trabajar al Uruguay Siempre y cuando Una empresa lo solicitara Que fuera impostergable Y el ministerio correspondiente Informara que estaba bien Bueno, queremos saber A ver si esto fue así O no fue así Porque por supuesto Que causa preocupación Así como otros aspectos Aztesiano Por ejemplo Aztesiano en los audios Dice que él es Amigo del uno Del ministerio del interior Yo no sé quién es Esto lo dice Aztesiano Yo soy amigo del uno ahora Tenemos que averiguar quién es Aztesiano tenía Contactos Y lo dice también la fiscal En lugares estratégicos De la cancillería Y del ministerio interior Bueno, acá Hay que investigar Y a mí No me alcanza Que el gobierno me diga Este... ¿No alcanza con la investigación Que está haciendo fiscalía Por ejemplo? No, la fiscalía va a investigar Y ojalá que Hay que... O sea, ojalá no La fiscalía yo creo En la justicia Y la fiscalía va a investigar A fondo Y lo está haciendo Y tenemos que dejar Que lo haga Nosotros tenemos que ir A las cuestiones administrativas ¿Verdad? Yo no puedo ir A las cuestiones penales Porque esa no es mi tarea La tarea de la justicia Además no tengo Los instrumentos para ir Pero sí a cuestiones administrativas Por ejemplo Esta situación Que se planteaba Donde el prosecretario Me dice No era el jefe de seguridad Pero después el prosecretario Firmaba Y lo mandaba Al exterior de Estesiano Como jefe de seguridad Bueno, ¿Dónde está la falla? No me pueden decir No nos van a convencer A los uruguayos Diciendo no Esto es un problema administrativo Cuando es repetitivo Senador, me quedo pensando Eso tenemos que investigarlo Lo decíamos Hubo momentos álgidos En la discusión de ayer En determinados temas Intercambios Me quedo pensando también En el planteo De juicio político A Carolina Cose Y creo que lo mencionaba Lore hace instantes Ese clima complejo Que se está viviendo Que creo que también Preocupa a los uruguayos Se habló ayer también De que hubo un planteo De mejorar el diálogo Da la sensación Que eso no está prosperando ¿Qué pasa con el Uruguay En ese sentido? ¿Qué pasa con la sociedad? Que después es la última Que recibe las consecuencias Sí A ver Yo creo en la democracia Y creo en las democracias Intensas Las democracias Intensas son aquellas En las cuales los ciudadanos Discutimos con los que Pensamos diferente Y lo discutimos Con profundidad Con respeto Sin insultar Creo que ayer no hubo insultos Ayer hubo momentos Pero hubo tensiones Y también hubo la lectura De bajo nivel En algunos puntos De la discusión No, sin lugar a duda Eso siempre pasa Y se habló de malalete Sí, sí No fui yo Pero más allá De esa situación O esos calificativos Yo creo que ayer Fue un debate Pero lo nombraron los dos Sí, sí Fue un debate fuerte Porque la democracia Requiere de debate fuerte Y cuando tenemos Un problema serio Institucional A ver Nunca en la historia del país Se llevaron esposado A una persona De la residencia Del presidente O sea Pensemos en la situación En la que estamos Entonces yo creo En las democracias fuertes Que discutimos Proyectos de país Que discutimos Cómo mejorar el Uruguay Los problemas de la seguridad De la salud De la vivienda Que discutimos La gestión De quienes pusimos En los cargos públicos ¿No? Este Y eso está bien Eso no Eso no hay que Que retasearlo Hay que promoverlo Ahora Discutir fuerte Discutir profundo Tiene que partir De la base De que nosotros Tenemos que convivir Y el convivir Es que yo necesito Aceptar Que el otro O la otra Piensa distinto a mí Y que vivimos En el mismo país Y eso creo Que es lo que Hay que preservar ¿No? Porque la idea De que no se crispen Ni se caben fosas No está relacionado Con que no haya debate Al contrario Yo creo que tiene que haber Mucho más debate No ayuda Por supuesto A los juicios políticos Pero la no comparecencia De la intendenta De la junta departamental De alguna manera No es una intención De no dialogar O de no confrontar ideas Ustedes saben Que el gobierno departamental Y el gobierno nacional Tiene cuestiones diferentes ¿No? Por ejemplo Se lo pregunto Como una lectura política No, no, está bien Yo hago la lectura política La intendenta Se puede hacer representar O sea La intendencia fue Este A la comparecencia De los ediles Los ediles querían Que fuera Carolina La intendenta La intendenta fue Y se hizo representar Porque es una de las potestades Que tienen los intendentes Porque el gobierno departamental Es muy distinto Cuando yo Si yo interpelo a un ministro El ministro tiene que venir Eso dice la constitución No se puede hacer representar El ministro Si la junta Convoca sala A la intendenta La intendenta Se puede hacer representar Porque además En los gobiernos departamentales La constitución dice Que el gobierno No es como El gobierno nacional Que es presidencialista El gobierno es la junta Y la intendencia juntas Entonces se hace representar Y la intendencia Se hizo representar Entonces generar Desencadenar Un mecanismo de juicio político Que no es otra cosa No tienen los votos En el Senado Pero no es otra cosa Que destituir A la intendenta Quien la eligieron Los montevideanos Y que tiene que terminar Su mandato Como eligieron Los montevideanos Los uruguayos A la calle Pou Y va a terminar Su mandato ¿No? Ahora escuché por ahí Que le quieren hacer Un juicio político A otro intendente También Y entonces Acá es donde Se genera este problema Porque primero Se va a medidas extremas Que están previstas En la constitución Para delitos graves ¿No? Porque yo con esto No digo Bueno Un jerarca roba Y no hay que destituirlo No hay que destituirlo Y fuera Sea intendente Presidente Si robó Hay que hacerle Juicio político Y sacarlo Pero para eso Está previsto La constitución No para bastardearlo De esta manera Que yo creo Que no colabora Que no ayuda Ese es el clima Que hay que evitar El clima De mentir Sobre los otros De agredir a los otros Lo que no hay que Lo que si hay que promover Es el debate De ideas profundo Que muchas veces Puede ser acalorado Como cuando discutimos De fútbol Cuando discutimos De política Puede ser acalorado A mi me decía Unos amigos Del exterior Me decía Cuando uno está En el exterior Reconoce inmediatamente La mesa de los uruguayos Porque están a los gritos Y es verdad Porque los uruguayos Somos pasionales A la hora de discutir Pero lo hacemos Siempre con respeto Porque siempre tenemos Un conocido Un amigo en el barrio Un vecino Que vota otro partido No está bueno Salirse de la línea Del respeto Exactamente Sánchez Muchas gracias Por estos minutos No, gracias a usted Gracias a usted